La música para mí es un espacio en donde nunca me siento juzgada. Toda la vida supe que yo quería hacer esto. A mí lo que me apasiona es cantar y es como de repente el sueño. A mí la parte que más me gusta es la de estar componiendo. Hasta el momento de estar creando la canción me parece algo mágico. El baile en un show es algo increíble. El show me fascina porque siempre es distinto. La forma en la que vos te vestís es tu estilo, es tu sello. Me parece clave en lo que es un artista. Así se los gustan los jauntos. Espera que cariño pasara.